La tarde de este 9 de octubre, familiares, amigos y conocidos de Francisco Velázquez llevaron a cabo una ceremonia en las instalaciones de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. En punto de las 5.30 dio inicio haciendo oración por los nueve fallecidos en el accidente, pidiendo por sus familias. Después se mencionó a Francisco Velázquez y a su familia, pidiendo a la vez un minuto de silencio por los fallecidos. Unimos aquí también para orar por su familia, la familia que está aquí, con esa distancia en kilómetros, pero muy cerca del corazón de cada uno de ustedes. Orar primeramente por su familia y por Pancho. Orar por él, que sienta que desde aquí se le está apoyando, se le quiere, que no está solo. Y también los creyentes en Dios levantamos una oración al cielo, para decirle, Señor, Tú lo conoces, Tú conoces su corazón, Tú conoces su vida, consuélalo, ayúdalo. Pidamos por todas aquellas personas que viven de cerca el dolor de perder un ser querido. Si nosotros viéndolo desde aquí en los videos, Nos duele el dolor ajeno, el dolor de las familias, de los que se fueron también en este accidente. Le pedimos a Dios por esas familias que sufren, que están tristes, que es una pérdida bastante seria para todos ellos. Nos unimos también a sus oraciones para que Dios les dé la paz, les dé el consuelo. Que pronto sepan llenar ese vacío, creyendo pues que esos hermanos que fallecieron en este accidente están ahora con Dios. Entonces dejamos este momento de silencio de nuestros labios, pero que el corazón de cada uno de ustedes se abra con generosidad, con fe, para pedirle a Dios que lo conforte y que conforte también a su familia. Contamos entonces este minuto de oración. Posteriormente la esposa de Francisco Velásquez agradeció a los asistentes su apoyo. Quiero darles las gracias a toda la gente que vino a apoyar a Pancho Velásquez y decirles que muchas gracias por su cooperación y que esperemos que así como dicen los amigos, les mandemos cartas y pedirle también al Estado del Gobierno de Sonora que nos ayude. Cuando menos yo espero que Agraquepancho no se sienta solo porque nosotros desgraciadamente no podemos ir para allá. Gracias. Para finalizar, el licenciado Gallegos, quien está al pendiente del término legal que se está llevando en el juicio de Francisco Velásquez en Chihuahua, indicó cómo se está llevando a cabo el litigio. De hecho, pues siguen en audiencias, a Panchito le querían tender un 4, el licenciado Alejandro lo está defendiendo de las malas acciones que querían hacer en contra de él, que si se hubieran llevado a cabo, miren, Panchito ya no hubiera salido. De hecho, querían que se echara la culpa a la cuestión de que había tomado cerveza. Si hubiera sido así, se hubiera convertido en un delito doloso y ya no hubiera ni siquiera alcanzado fianza. Entonces, el abogado, tenemos mucho que agradecerle que está haciendo lo imposible. A pesar de no conocer a Francisco, él está haciendo lo imposible. Se está fajando los pantalones realmente como hombre y como litigante. Y está ayudando a Pancho como ustedes no se imaginan. Yo le, de veras, a nombre de todos ustedes, yo le mandé decir al abogado que le dijera a Panchito que todos estamos con él, que lo consideramos como nuestro hermano mayor. Y es un gran hombre, pues es un gran hombre y en este momento lo tenemos que apoyar. Este, de veras, no sé, yo se los agradezco por parte de la familia, por parte de los amigos. Y este, aquí está gran amigo de Francisco. Este, y pues no me queda más de otra más que decirles que todo va bien, el proceso va bien. Querramos o no, por lo que ustedes quieran, va a quedar vinculado al proceso. Pero hay dos vertientes. Una, alcanza fianza en todo momento. Y la dos es que también se puede negociar. Si se negocia, se está buscando que se negocie una negociación obligatoria entre el ayuntamiento, entre la empresa y todo eso con el fin de que se ayude a Francisco para la cuestión de que lo liberen más pronto. El escenario peor, el escenario peor es que lo sentencien, pero en cualquier momento él alcanza fianza. Entonces, este, gracias a Dios, la cosa va bien. Y de veras, les repito, gracias, gracias a nombre de Francisco, este, a nombre de la familia, que también están muy agradecidos por este gesto de ustedes. De verdad, muchas gracias. Para concluir la reunión de familiares y amigos, se solicitó el apoyo a quienes quisieran participar con un mensaje para hacérselo llegar a Francisco Velázquez y que él sienta el apoyo de los aguapretenses. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absoluta TV Canal 4, Maribel Enríquez.